El grupo HCP ha celebrado este jueves en el Real Club Valderrama su decimoprimer foro empresarial Soto Grande bajo el título Tiempo de Cambios. El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois ha sido el encargado de la apertura con un discurso en el que ha desglosado una serie de inversiones previstas en la zona turística sanroqueña a corto y medio plazo y ha subrayado la apuesta del ayuntamiento por la inversión en el municipio. Así, el primer edil destacó la reciente adquisición por parte del fondo de inversión Millenium de los dos campos de golf y la casa club La Alcaidesa, así como de distintas pastillas urbanísticas. Dijo que esta inversión se suma a otras en el municipio como la reciente de 50 millones de euros de Soto Grande S.A. o la adquisición de San Roque Club con sus campos de golf por parte del grupo Golf State. Subrayó que el equipo de gobierno apoyará este tipo de actividades económicas siempre que se respeten las normativas urbanísticas medioambientales. El regidor sanroqueño también pidió al gobierno de la Junta de Andalucía que impulse el distrito equino que lidera Santa María Polo Club y Allalapolo y que se situaría tanto en el municipio de San Roque como en los de El Tesorillo, Jimena y Castellar. Pero la soledad no va únicamente acompañada de los inversores, que va de las administraciones y para eso yo le pediría al nuevo gobierno de la Junta de Andalucía, al nuevo gobierno que se autotitula del cambio, que sea una apuesta real. Eso que anuncian de la facilidad para las inversiones, que sea una realidad en el caso de la comarca del Campo Gibraltar con el distrito equino. Porque el distrito equino es un producto distinto, es un producto que todavía no creo que quepa en la actual legislación y que por tanto lo que hace falta es adecuar y adaptar la legislación andaluza, la famosa la UBA, para incorporar esta nueva realidad. De grandes villas, pero fijando la población en estas zonas rurales o de pequeños municipios y donde yo creo que es importante el que mantengamos la vida en el mundo rural alrededor de importantes inversiones. Porque en cualquiera de las villas del distrito equino se generaría empleo, servicios y tendríamos a lo mejor aquí en nuestra zona, no voy a decir en mi municipio que sí, en nuestra zona, a la capital mundial del polo, no únicamente en los meses de julio y agosto, en los 40 días en los que se celebra la Copa de Oro o la Copa de Plata, sino que podríamos tener aquí a los principales clubes de polo del mundo de forma permanente durante los 365 días del año. Si pensamos que en esas grandes extensiones que todavía tenemos entre San Roque, El Tesorillo, Castellar y Jimena, permitiéramos esa realidad. Y por tanto le pongo deberes al nuevo gobierno de la Junta de Andalucía con el que también se estudie esa realidad del distrito equino. Este foro reúne cada año empresarios de la zona y personalidades del mundo económico campo gibraltareño. Entre los asistentes se contó el teniente de alcalde, delegado de urbanismo, Juan Manuel Ordóñez, entre otros ediles de la corporación. Además del alcalde, participó como ponente el arquitecto jefe del ayuntamiento, Nicolás Moncada. El foro comenzó con el saludo inaugural a cargo de José Luis García, presidente del grupo HCP. A continuación, tuvo lugar el discurso de Ruiz Bois, al que siguió un coloquio sobre el nuevo escenario que vive Soto Grande y sus nuevos retos y desafíos.